Tejiendo sueños, promoviendo cambios Serie de cuentos infantiles El cuento que les voy a contar hoy fue escrito por Carlos Lazo Sánchez de 10 años y el cuento se titula Camilo, el niño que soñaba con ser un superhéroe Camilo siempre ha sido un niño divertido y soñador Sueña con ser un superhéroe, tener superpoderes y salvar al mundo mientras juega en las calles de su barrio Imagina todo lo que descubriría más allá del pueblo en que conoce Un día se acercó a su mamá y le dijo que estaba muy triste porque aunque tenía su traje de superhéroe había descubierto que no podía volar como Superman ni lanzar telarañas como el hombre araña Su mamá le explicó que había otros tipos de héroes personas que no podían volar pero que podían salvar vidas a esos héroes se les llaman doctores, doctoras, enfermeras y enfermeros Habían héroes que podían apagar fuego a ellos y a ellas se les llama bomberos Después de la explicación de su mamá Camilo lo comprendió con claridad y empezó a soñar que él se convertiría en un doctor para ayudar a ancianitos niños, niñas y todo aquel que le necesitara Descubrió además que en cada persona hay un superhéroe que puede aportar un poco para hacer de su pueblo un lugar mejor donde vivir Doña María por ejemplo comparte sus plantas con sus vecinos para que tengan un jardín más bonito Don Julio regala a los niños que juegan en la calle mangos de su cosecha Don Pedro elabora el pan que da alimento a todos en el barrio Todos ellos sin duda son superhéroes y heroínas porque piensan en la comunidad y tienen amor por el prójimo Ahora Camilo comprendió que su mundo perfecto es aquel que está lleno de esos superhéroes y heroínas como doctoras, doctores, bomberos, policías, mujeres y hombres de todas las profesiones y oficios que hacen del mundo un lugar mejor ¡Pin! Tejiendo sueños, promoviendo cambios ¡Serie de cuentos infantiles!